Mira Che Porque deambulo al compás del silencio La soledad me invita a reflexionar en un verso Entre sonidos que se pierden en la lejanía Resurge una melodía que renueva mi universo Y aún con tanta estricta del momento Converso con ese sueño que quiere darse a la fuga Entre el madrugal y el aburrimiento Entre penumbras que la noche augura Entre el madrugal y el aburrimiento Entre penumbras que la noche augura Entre el madrugal y el aburrimiento Contelación del arte, inquietud maliciosa La inspiración como estandarte en la luna se posa Revelaciones que salen a la luz en lo oscuro Donde el sentimiento más puro al sin sabor acosa Aroma de un incienso que en humo te neutraliza Sonrisa de espíritus que divagan sin camisa Entre el calor y el despertar de esa brisa que rosa Son cosas que pasan cuando el sol reposa 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 ¡Suscríbete al canal! I am so, I am so